En este caso, la ex jefa de Migraciones, Roxana del Águila, llegó esta mañana a la Fiscalía de Lavado de Activos para brindar su declaración por el caso Andrés Hurtado. Acudió en compañía de su abogado, Fernando Silva, en calidad de testigo. Es sospechosa de presuntamente haber favorecido a personas allegadas al conductor de televisión. Asimismo, se reveló que su patrimonio se habría incrementado en más de dos millones de soles en sólo dos años. Gracias.